Un protector está fabricado para cambiarse entre 4 a 6 horas. El protector tiene como principal función recoger las secreciones que fabrica nuestra vagina y el sudor que se produce en esa zona y dirigirlo al centro del protector para mantenernos limpias y secas durante todo el día. Y el protector además en su parte interna tiene una sustancia especial que neutraliza olores y esa sustancia se ha testeado ginecológicamente que además de neutralizar olores evita el sobrecrecimiento de algunos microorganismos patógenos como la cándida y el estafilococo. ¡Gracias!